Hola a todos, me llamo Antonio, trabajo en las Bibliotecas Públicas de Fonabrada y hoy vamos a aprender un pequeño truco de dibujo para los más pequeños. Vamos a ello. Bueno, como veis, ya tengo aquí el dibujo hecho, que he pintado un conejo y lo que queremos hacer con este truco es darle sensación de movimiento al dibujo para darle un efecto como si estuviera corriendo el conejo a toda velocidad. Lo he pintado, muy importante, con ceras blandas. Lo he pintado de color gris, negro, con un poco de blanco y ahora vamos a hacer el efecto de como si estuviera corriendo a gran velocidad y nos vamos a ayudar de un poco de papel higiénico o de algodón. Y vamos a ir estirando la pintura en la dirección que queremos darle el efecto como si estuviera corriendo. Como veis, voy estirando la pintura. Estiro la pintura. No os preocupéis si lleváis pintura porque se puede volver a pintar encima. Pero estiramos de esta manera. Como estáis viendo, va a darle el efecto de velocidad. Como si pasara el conejo realmente a toda prisa. Veis que queda bastante logrado el efecto de velocidad. Únicamente, como habéis visto, pintándolo y restregando un poco la pintura conseguiréis un efecto sorprendente dándole sensación de velocidad y movimiento al dibujo. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este pequeño truco y nada más. Nos vemos en próximos dibujos. Hasta luego.